El CCFL Jóvenes te invita a que asistas a su primer sábado recargado del 2015, con el tema, el poder de un avivamiento en tu grupo de jóvenes. Sábado 24 de enero, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en Iglesia del Camino, dirigido a jóvenes, líderes de jóvenes, pastores y equipos ministeriales. Más información, 22 29 60 41 25 42 81 92. Escríbenos a info arroba CCFL jóvenes punto com. Búscanos en Facebook como CCFL Jóvenes. Entrada gratis.